¿Qué es el polvo cósmico? Voy a hablarles de polvo, polvo cósmico, básicamente. Eso quiere decir todo y quiere decir también muy poco. Como se vea, nada más déjenme decirles más o menos cómo va a estar la parte. Quiero hablar un poco de los organismos de producción, un poco de las propiedades físicas y dinámicas básicas, un poco para entender algunas de las estructuras que vamos a discutir. Después daré algunas estructuras y fenómenos, muchas de las estructuras ustedes las conocen ya. Y luego algo importante, ejemplos de instrumentos, ahora que en muchas misiones se están considerando instrumentos para la detección de este tipo de cuerpos. Y más importante, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de polvo? Básicamente lo que tenemos es cualquier agregado. Y en la parte de tamaños, digamos que varía. Puede ser tamaños desde nanómetros, pero podría ser fracciones de nanómetros. No más que atrás, porque si no estaríamos hablando ya de algunas moléculas, sobre todo para algunos materiales. Pero vamos a la parte más grande, pues vamos a ir a las fracciones de centímetros. Y en algunos casos, en realidad oficialmente se usa fracciones de centímetros. Pero ahora que se están haciendo instrumentos de detección, polvo, puede también algunos pocos centímetros. Esto quiere decir, estaremos yendo más o menos de mil veces el tamaño de las partículas del humo de cigarro hasta granizo. Y granizo en estos tamaños que uno lo puede encontrar, que pueden ser fracciones de centímetro o puede ser algunos cuantos centímetros. Y cuando decimos popos, estamos hablando básicamente, cualquiera de estos trabajados es cualquier ambiente del universo. Y bueno, nosotros estamos comprados al polvo en la Tierra, prácticamente por procesos conocidos. Digamos, aquí tenemos Volcanismo, que es uno de los procesos que está generando una cantidad importante de polvo, además muy móvil, en alguna región de la superficie de la Tierra se genera polvo y a muchos miles de kilómetros de esas regiones, pues transportado precisamente. Pero bueno, tenemos muchos procesos, por ejemplo, la erosión al propio clima y al agua. Y claro, los procesos de producción están generando también grandes cantidades. Casi todo el polvo es potasso es eléctrico. Y un poco, de algunas micras. Y exagerando un poco, pues nosotros mismos, nuestra larga renovación, entre comillas, está generando una cantidad importante de polvo relacionada a nuestra propia masa. Pero en realidad el polvo que estamos hablando de que quiero darles yo, es básicamente el polvo que genera estas estructuras y estos xenóxidos. Por ejemplo, aquí les pongo la luz odactia y acá voy a sitio en particular, una forma particular, así como la de flecha. Voy a hablarles de esto. Y bueno, la estructura en el universo, por ejemplo, esta posiblemente mústica, que es la famosa cabeza. Pues tenemos una estructura que está bastante nebulosa en la constelación de Orión y corresponde más con el área del sol. Bueno, aquí tenemos una estructura de polvo, precisamente la nis de Saturno. Pero bueno, hablarles brevemente de este fenómeno. Este fenómeno fue el que dio una idea que existía polvo fuera de la Tierra, en el espacio, digamos. Y si ustedes observan, bueno, es una noche muy, muy oscura y particularmente, querría decir, fuera de la luz de la ciudad, etc. Pero cuando el cielo está oscuro poco después del anochecer o al atardecer, lo que van a observar es este pillo en particular. Y tiene una forma, pues más o menos, que así de una flecha. Y esto simplemente, o lo que estamos, ya, pues es, todo este polvo está en la eclíptica, más o menos donde se concentra, entre la Tierra y el Sol. Y bueno, ustedes que hay, y por la perspectiva en que lo estamos observando, está esta forma. Pero esta es una de las principales ideas, o al menos, tienen una idea, de que existía polvo. Y, aquí la parte importante, al menos para la plástica, para mí, ya, mencionar algunos procesos o mecanismos que están generando polvo en el universo. Bueno, después de estas, después de ver a estas especies, pues no necesita un experto, sino, se nos pueden ocurrir, mecanismos de cómo producir, producir polvo. Pero hay algunos, obvios, por ejemplo, en las, cómo será, se esté cerca de la, pero, relativamente cerca, comparativamente, podemos tener, situación de, de material, particularmente estamos hablando de materiales refractarios, para estas, estos miles de temperaturas, de grados de temperatura. Por ejemplo, tenemos, atestos planetarias, pero, tenemos acreción, básicamente, alrededor de, de las estrellas. Y bueno, lo que está diciendo esto, es que, y es, el origen, en realidad, de, de muchos de los cuerpos, o de todos los cuerpos que estamos observando, es que, bueno, hay cierta condensación, hay aglomerados, que, formar polvo, y luego a partir del polvo, por acreción, se empiezan a formar, más grandes, ¿no? Sería un, un mecanismo, relativamente, nos está dando origen, básicamente, a todos los cuerpos que estamos observando. Otro, otro, otra fuente, el desgaste, de los cometas. Ustedes saben, los cuerpos, que están en, regiones, muy alejadas, voy a hablar un poco, pero aquí quiero, nada más, mencionar, que, bueno, cuando se gana el sol, tenemos este desgaste, y esa posición de, de polvo, básicamente, polvo, polvo y gas, quiero mencionar, es, 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 más, al, tan, y bueno, el otro, se está, muy, es la colisión de cuerpos menores, estamos hablando de asteroides, podrían ser cometas, aunque, que, en principio, están muy alejados, este tiempo, para que, la interacción entre ellos, nos dé algunas, después de cierto tiempo. Otros procesos, interesantes, descubiertos, en tiempos, relativamente recientes, pues, el, el potenismo planetario aparte, lo que está sucediéndose en, en la tierra, o dos cuerpos emblemáticos, no es en ese lado, que, el que está de este lado, no son cuerpos, como tamaño, estos, doscientos cincuenta y dos kilómetros de radio, y este es, prácticamente, esta fañita luna, estamos hablando de, del orden, cientos kilómetros de radio, bueno, aquí creo que tenemos, por lado, volcanismo caliente, tenemos volcanismo frío, pero bueno, al final, lo que pasa es que, hay eyección de, una cantidad, muy importante, de material, y, aparte, como son, tan, tan grandes, entonces, la velocidad de eyección, puede hacer que, estas partículas, escape, desplanetaria, y bueno, por algunos otros mecanismos, tenga, haya transporte, bueno, el otro es, pues, el impacto, teoritos, que podría ser, esto, pero, exagerando un poco, las chalas, cada, y del blanco, y bueno, aquí, por ejemplo, Marte, está, pues, digamos, simulación, al menos, artística, pues, un cuerpo, que está, que está, traído, Marte, está, la superficie, y está, eyectando, una cantidad, importante, de material, pero bueno, esto, básicamente, en todos los planetas, pero, particular, que la tasa de, en las regiones, cercanas, al cinturón de asteroides, estamos hablando, de, entre Marte, y Júpiter, pues, es, muy, muy alta, por un lado, porque, siente material, de donde sacar, estos proyectiles, por otro lado, porque, a Júpiter, que es una especie de aspiradora, que está, jalando todo, pero bueno, justamente, ¿qué estamos hablando? Pues, cuando decimos, partida de polvo, estamos hablando de, estas, estas serían, ya, las imágenes reales, del polvo que estamos, ya, pues, muy distinto, muchos sentidos, del polvo al que estamos, nosotros, polvo doméstico, por ejemplo, muy, muy distinto, aunque el polvo doméstico, podría, podría entrar dentro, de esas características, pero, particularmente, el polvo, en el espacio, tiene, particularidades, y bueno, aquí pongo, algunas, de partículas, que, básicamente, fueron capturadas, ya sea, en atmósfera alta, o, también, en medio interplanetario, particularmente, esta que, es el medio interestelar, capturó, en el medio interplanetario, pero bueno, se infiere, sabes que es una partícula, en medio interplanetario, pero bueno, de cualquier forma, esta, esta parte, es interesante, que vean, tenemos, una partícula, de estructura, totalmente diferente, a esta esfera, que se llama, de óxido, y, este tipo de cosas, tendrán, con relativa, frecuencia, en, en la atmósfera, de la tierra, esta esfera, en particular, corresponde a, pues lo que va a dejar, los cohetes, parte del combustible, del cohete, de óxido, de aluminio, y esta partícula, que pegó, una partícula, que viene del, del medio interplanetario, debido a otros, bueno, aquí tenemos, bueno, pongo las calas, para que sea más o menos, el tamaño, estamos hablando, de polvo micrometrico, en el caso, pero el polvo, puede ser, 100 veces más pequeño, que esto, o, podría ser, más grande que eso, pero bueno, vean, en cada una de ellas, con una, una esfera también, botea combustible, y quedó atrapada, en las trampas, de polvo, que hay, en estos satélites, aquí les pongo, la carpeta de gel, porque se usan, trampas de gel, para, para, para que queden, para poderla, pero bueno, hablé también, un poco más adelante, esta partícula, del medio interplanetario, también es, totalmente pequeña, estamos hablando, de 50 nanómetros, bueno, si hacen la comparación, diferencia entre tamaños, entre 30, pues es bastante, pero, lo que nos dice, de dónde viene, cada una de estas, por un lado, es su trayectoria, y por otro lado, es, su estructura física, y su composición, porque finalmente, una fuente, se llevó a cabo, en estos procesos, y esto, nos da indicios, que es lo que hay, en esa fuente, de dónde, de dónde viene, este, este material, no voy a entrar, mucho en la, aparte de esta composición, esto sería, digamos, trabajo, que vamos a escuchar, es relativamente, complicado, porque son, sutiles los defectos, que podemos encontrar aquí, pero en general, lo que quiero, es que al menos, el polvo, pues estamos, en el medio interplanetario, pues básicamente, estos tres tipos de composiciones, pero insisto, aún estos tres, tienen una base, claro, por ejemplo, hierros, algunas, algunos volátiles, etcétera, entonces, la experiencia, la posición de volar, uno y otro, o entre óxidos, y uno y otro, etcétera, nos da, cada una, esa diferencia, pero bueno, aquí la parte interesante, es que el polvo, el polvo, al menos un 60%, o alrededor de, eso es, llamamos, lo que llamamos, el polvo con ricos, y bueno, tenemos otras dos, dos grandes grupos, insisto, aquí la única, estos dos, porque es una base muy similar, bueno, aquí tenemos, silicatos, básicamente, silicatos, máficos, es decir, que están, son ricos, magnesio, y aquí tenemos, el níquel, y bueno, estos son alrededor del 30%, alrededor del 10%, cuando nos vamos a la, a esta parte, y esta parte, por lo que, hablaremos más, pero de entrada, pues, este material, material poco modificado, y probablemente, sean como, como en una, en la sopa que dio origen al sistema solar, imagínense, una sopa, ustedes no, mueven suficientemente, la mezcla, lo que va a pasar, es que van a ser pedazos, no van a estar, no van a ser modificados, ni por calor, ni por esta diferenciación, ni las separatías, ustedes hagan, este es más o menos, sobre este material, de alguna forma, o, es tan, material, que sí, no picado, pero que ha picado, todo lo que está, bueno, dentro de este, hay, también, diferentes diferencias, pero, si hay una diferencia fuerte, las carbonas, las ordinales, el condrítico ordinal, la mayoría, del tipo condrítico, en statica, no voy a entrar, aquí también, hay una diferencia, entre óxidos, la base es más, pero lo que nos interesa, es, básicamente, los carbonáceos, ¿por qué? estos sí son materiales, y tienen una abundancia, grandes, sátiles, y orgánicos, y eso podría, darnos un, de cómo generó la vida, o también, o el, el agua, o sea, la propia tierra, pero bueno, antes de, de entrar en la, en particular, también quisiera, un poco hablar, cuáles son los, los que, el, el, el polvo, el polvo, se está moviendo, o, enado, o, digamos, por, entonces, estamos hablando, esencialmente, de la, de la dinámica, de las partículas, y, bueno, si quiere empezar, con las fuerzas, bajo las cuales puede estar, claro, usted, bueno, la gravitación, sobrio, claro, eso, y es la que, la que hace, que estos cuerpos, orbiten en torno al sol, o que orbiten en torno a planetas, que formen, estas estructuras anulares, anillos, toros, nubes, etcétera, pero la cuestión es, no pierdan de vista, estamos hablando de, muy, muy pequeñas, esto quiere decir, si el cuerpo es, y eso, metido a otros, lo que va a pasar es, otras fuerzas, pueden competir, y pueden dominar, o, o, por mucho, repasar, a las fuerzas gravitacionales, y entonces, estas partículas van, una dinámica, muy, muy particular, entonces, bueno, ahí está la fuerza, la fuerza dominante, en general, pero, tamaño es muy pequeño, hasta la propia, la propia radiación del sol, o de otros cuerpos, puede tener, sobre el, sobre estas partículas, quizás aquí, muchos de ustedes, habrán hecho, hablar de estas, becas solares, algunas de las, recientes, tienen, unos paneles, así, muy, muy grandes, que lo que están utilizando, es, precisamente, la presión de la luz, para que los, para que los empuje, no estamos hablando, estamos hablando, simplemente, de una, gran sección, para captar, toda el, uge, que está en la luz, y bueno, ahí, todo para los, saben que, sí, es una onda electromagnética, pero también, como, de partículas, y estas partículas, aunque no tienen, una masa efectiva, si tienen, que ejercer, en un cierto momento, es decir, pueden, dar un empuje, entonces, así, de una forma, un poco exagerada, y están en el espacio, y están a la parte, tienen para, para mover, ya que es una lámpara, una parte suficientemente potente, y la apuntan, en una dirección, a la larga, donde ese, va a empujar, claro, puede tardar, a lo mejor, mucho más, del que, me gustaría que, que fuera, ¿no? Necesitan, necesitan ayuda, pero bueno, entonces, la presión de radiación, déjenme regresarme, la presión de radiación, pues va a depender, de la intensidad, de la, de la, que está recibiendo el grano, y segundo, de la sección, entre más grande, sea la sección, pues más momento, pero bueno, la otra es, los granos, habrán visto, al menos en su casa, se cargan fácil, es decir, es muy fácil, cargas, y es muy fácil, que las absorban, y entonces, es la, el gran problema, polvo, por ejemplo, todo, pero bueno, en el caso, del polvo interpensado, el polvo cósmico, en general, esto puede dar, claro, cuando, esto, una carga efectiva, pues entonces, va, pues a las fuerzas eléctricas, por ejemplo, potenciales eléctricos, eh, campos magnéticos, la, la, la siguiente, la siguiente fuerza, que es el, estas serían las cuatro, pero cada una, de estas fuerzas, bueno, puede ser, simplemente atractiva, o puede ser las dos, atractiva, en el caso, de la parte eléctrica, y en el caso, la forma de la, nos puede confinar, puede acelerar, y el punto, estas fuerzas, van a ser relevantes, los granos, son bastante pequeños, aquí, por ejemplo, estamos cuando el orden, de micras, ya empieza, constante, y empieza a competir, gravitacional, y cuando la fuerza, eh, cuando, perdón, el tamaño, es menor a una, entonces, los campos magnéticos, pueden, eh, hacer que estas partículas, hagan, cortas, comillas, y no pierdan de vista, el espacio, está, pernado por campos, y campos eléctricos, porque el sol, tiene un campo, intenso, y también hay campos, lucidos, etcétera, entonces, al final, a la deriva, entre comillas, lo que va a hacer, es, realmente, hacer lo que les digan, lo que les digan, el campo eléctrico, y el campo magnético, déjenme estar un poco, a la, a la parte de, de los procesos de carga, porque, esos procesos de carga, nos dirán, cuáles de las fuerzas, que están allí, son relevantes, y, como les decía, el polvo, el campo, pueden capturar, pueden capturar, fácilmente, electrones, o pueden capturar, fácilmente, pero, también pueden, tiros, entenderá, en qué ambiente estén, piensen, nuevamente, que, el espacio, el espacio exterior, el medio interplanetario, el medio interestelar, está, en los campos magnéticos, y estos campos eléctricos, pero también, está lleno de, electrones, electrones, que están viajando, y estas, pues, para efectos prácticos, son cargas, son capturadas, por los granos, por necesitar una, una carga efectiva, también, si estas, partículas, son muy prácticas, empezar a, empezar cargas, el propio grano, al final, lo que nos interesa, es la carga efectiva, si un gran, absorbe un eléctrico, carga efectiva, negativa, y se lo pierde, pues, su carga efectiva, será positiva, y así se sirve, es un juego, relativamente simple, pero matemáticamente, es complejo, claro, la otra es, otra forma de remover, el tono, puede ser por la, de los fotones, es decir, cuando hay radiación, sobre este, sobre este polvo, los, los, los electrones, de las, las superficiales, de, de las moléculas, o fotón, eso puede hacer, que se escape, y eso darle una carga efectiva, a los granos, sensibles, a los campos eléctricos, y magnéticos, y, también, si tenemos, donde hay suficiente polvo, y esto, este polvo choca entre sí, lo que va a pasar, es que, pues, puede haber intercambio, carga, y nuevamente, tener cargas, cargas eléctricas, y hay otro más, si tenemos una carga eléctrica, muy grande, puede romper, destruir al, al grano, pero también, si el grano, tras el proceso, vamos a tener, electrones, extra, es decir, cada uno de los perros, va a tener una carga efectiva, todo eso, la moraleja de esto, es que, difícil tener granos, de, de polvo neutro, prácticamente, todos los granos, tendrán una carga efectiva, eso significa, que su dinámica, pues, dependerá, de todas estas fuerzas, que mencionamos, hace un momento, ahora, justo de este polvo, está, pegado, que nos produce, está el uso de acalde, la que hablé al, al principio, pues, es, precisamente, o, o, es una, una gran, tiene, precisamente, metas, realmente, el hecho del, del, del polvo, que nos estamos detectando, en el medio interplanetario, es polvo cometario, por eso, es precisamente, que, esta proporción, de, 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 tipo, condrítico, está dominando, y bueno, entonces, los cometas, son esta, esta gran, gran fuente, de, de polvo, y, todos saben, la mayoría saben, metas no son otra, de hielo, donde, pues, 90% es, básicamente, más, claro, ahí, vamos a estar en, podríamos entrar, en la discusión, de agua, es, agua, estamos acostumbrados, nosotros, o es agua pesada, etc., pero bueno, esto depende, de donde vengan los, pero bueno, 90%, estamos hablando, pedazos de hielo, de agua, 10% de más, y cuando hablamos, de material agrónico, y particularmente, en los, en las, análisis, que se han hecho, recientemente, con estos, super telescopios, en órbita, por ejemplo, el Herschel, o el Hubble, y participando, con la colección, con la captura, de estas partículas, pues, se han descubierto, cosas, muy interesantes, particularmente, la parte, de, que hay una abundancia, de agua, era, 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 antes, ahora ya no lo, sabemos que el agua, es muy abundante, en el sistema solar, y en general, muchas regiones, alrededor de, pero bueno, la parte orgánica, también, esa, por toda esta idea, del origen de la vida, en la tierra, en otros, en otros, planetas, etcétera, y bueno, el material, perdón, del que hablamos, pues, óxidos de carbono, dióxidos de carbono, muchos orgánicos, tal, de octano, amoníaco, sorprendentemente, al menos, uno de los cometas, analizados, uno que se llama Harky 2, Harky 2, se encontró, moléculas, ellos dicen que coinciden, justamente, con la, la humanina, y ustedes saben que estas, pues, son, prácticamente, estas moléculas, que están construyendo, el ADN, al menos, dos de ellas, de, de, los cuerpos, el punto es, porque lo que nos interesa, es, este polvo, y es, que en cada, cercano al sol, pues, va a haber, desgaste, el cometa, y entonces, van a perder una, práctica importante, quiere decir, cada pas, cometa, cerca del sol, pues, va a determinar, prácticamente, su vida, su tamaño, etcétera, déjenme, especificar, algunos detalles, no todo lo que está, es polvo, en realidad, pues, vamos a tener, dos colas, en el cometa, una cola de gas, estamos hablando, la parte de gas, no sería, el término correcto, debe ser, una cola de plasma, más fácil, entender, gas, habría que agregar, gas ionizado, la otra es, precisamente, la cola, la cola de polvo, es una, fracción, muy importante, comparación, con la cola de gas, ¿qué está sucediendo? Nuevamente, ustedes saben que, todo este plasma, todas estas partículas, toda esta radiación, que permea, el medio interplanetario, pues, se debe a que, el sol está emitiendo, grandes cantidades de masa, y estas grandes cantidades de masa, precisamente, lo que está afectando, al efecto, lo que está generando, estos procesos, y bueno, esta masa, probablemente, saben, pues, que está emitiendo el sol, me refiero, pues, se debe, por un lado, al espacio, de la atmósfera, del propio sol, y la otra es, a los números, o procesos, que están en su propia superficie, el punto es, realmente, está emitiendo, grandes cantidades de radiación, grandes cantidades de partículas, básicamente, protones, y protones. Lo que sucede, es que, cuando el cometa, está muy externo, del sol, y estamos hablando, a muchas unidades astronómicas, de distancia, o fracciones, podría ser, de, de años, las distancias, son relativamente grandes, o relativamente grandes, del sistema solar, lo que va a pasar, a, a, detastar el cometa, empieza a sublimarse, empieza a evaporarse, todos estos hielos, que son fácilmente, volátiles, crean esta, esta atmósfera, que llaman, que llaman coma, y esta coma, empieza a formarse, empieza a, separarse, debido a, precisamente, todas estas, esta radiación, nuevamente, son los, que estamos hablando, particularmente, la cola de Poe, precisamente, porque la radiación, que ejerce, en un cierto momento, las partículas de Poe, pues, hace que las partículas, empiecen a retrasarse, o regarse, al fondo, de la trayectoria del cometa, tras que, la cola de, adelante, la cola de gas, o la cola de plasma, pues, es, sensible, a, al, al propio plasma, del, del, del sol, y esto, pues, hace que, se apunte, en la, a la, a la propia, al propio flujo, de, de materia, la cola de polvo, no necesariamente, no se va, casi marcando, propio cometa, y bueno, estas dos láminas, quedan así brevemente, pues, nada más, para resaltar, dónde tienen los, cometas, hay un, hay un número más, que ponen, que es, alrededor de 200 años, en cuanto al periodo, de los cometas, todo lo que es, por bajo, de 200 años, nos dice que, cometas de periodo corto, y todo lo que es, por encima, de 200 años, cometas de, pero de cualquier forma, los cometas, pues, depende de qué región vienen, si vienen de muy lejos, pues, seguramente, sus periodos, están muy largos, si vienen de regiones, más cercanas, sus periodos, serán, un poco más cortos, y bueno, hay dos estructuras, digamos, emblemáticas, que prácticamente abarcan todos, y una es, este, que llaman el, cinturóxico, que más o menos, está buscado, bueno, coincide, algunas, algunas, alguna fracción, propio cinturón, con los planetas gigantes, pero bueno, que extiende un poco más, y, particularmente, hay otra, poca, que está aquí, muy cerca, de los planetas gigantes, los planetas gigantes, que se llaman, los cometas de la fama, de Júpiter, estas, jovianos, pero, piensen en esto, o sea, los cometas que están aquí, son relativamente estables, y deberían tener, en principio, órbitas circulares, cuando un cometa entra, al, al sistema solar interior, pues, quiere decir, algo lo desastabilizó, y bueno, parte de lo que, la intensa gravedad, de los planetas gigantes, en particular, de Júpiter, y bueno, esto hace, el movimiento de Júpiter, se estabilice, y que sus órbitas, se vuelvan un poco más, elípticas, y bueno, el otro es, la nube de Oort, esta nube de Oort, es la super, pera de cometas, que envuelve al, al sistema solar, y bueno, ahí, si el límite del sistema solar, está, donde termina, la, la nube de Oort, la influencia, magnética del, del sol, aquí, todos los que son, que sí que espacial, pues, conocen esta, historia, del viajero, ¿no?, que dicen, ya salió o no salió, del sistema solar, en realidad, la discusión puede no tener, sentido, si hablamos de, la influencia magnética, donde termina, la influencia del campo magnético, pues bueno, sí, está seguramente, hasta ahí, pero todavía le falta, le faltaría un trecho más, para poder, hasta el campo, la nube de Oort, y vean, más o menos, de cuánto estamos hablando, estamos hablando del orden, de cien mil unidades astronómicas, mientras que, esta, frontera, que acaba de estar, esta nave, llamada, llamada, el viajero, está al orden de las cien unidades astronómicas, entonces, bueno, serán muchas, muchas generaciones, o posiblemente, más allá de la, de la vida, del, del propio ser humano, para que, se logre llegar a esta, a esta región, pero bueno, esta es, una, es una de las, es una de las fuentes, más abundante, pero hay, hay otras, y, las otras, pues pueden ser los propios planetas, los propios planetas, alrededor de ellos, muchos de ellos, a partir de estos, dan anillos, entonces, aquí, lo que les pongo, un diagrama comparativo, de estos planetas gigantes, los anillos, particularmente, los anillos, en el sistema solar, son relativamente comunes, no es nada exótico, están allí, uno más o menos, analiza los procesos, de una forma simplista, pues, casi dice, diría, que es obvio, ¿no?, que están estos anillos, bueno, a diferencia de, de los Saturnos, tienen anillos de roca, en esta región, podemos ver directamente, con un telescopio simple, o a los que estamos acostumbrados, son rocas, estamos hablando de rocas, que pueden ser, uno, o diez metros, aproximadamente, de tamaño, y es muy poco polvo, pero fuera de eso, todo, todo lo demás, son anillos, esencialmente de polvo, hay algunas rocas, hay algunas lunas pequeñas, esencialmente polvo, aquí solamente, es una fracción, del sistema de anillos de Saturnos, el sistema de anillos de Saturnos, muchísimo más que esto, pero bueno, comparativamente, Peter, también tiene, un conjunto de anillos, que son esencialmente de polvo, no como para los otros dos, aunque incipientes, pues están aquí, y son anillos, básicamente de polvo, algunos, no pueden dar una órbita completa, sino simplemente, son arcos, que se están moviendo, alrededor del plan, y aquí pongo nada más, para que vean, comparativamente, tamaño, ahora, ¿qué es lo que está, está generando, estos anillos? pues puede ser, o en muchos casos, al menos para, para, para Júpiter, son impactos de meteoritos, sobre sus lunas, quiero ver primero, la parte de, anillos de polvo, de Saturno, aquí como les digo, tenemos el, el planeta, estos son los anillos, a los que estamos acostumbrados, a partir de, hablando alrededor, de, casi tres radios, radios, tenemos, básicamente, anillos de polvo, aquí, por ejemplo, voy a hablar, más del anillo E, porque hay, muy interesantes, y aquí, el anillo, el anillo G, es, evidente, en muchos casos, para que, con, con el anillo, y tenemos un anillo, un cierto de las solteras, ¿vale?, que tenemos aquí, que es el anillo F, de una forma muy extraña, y bueno, aquí, extendido, pero está, básicamente, y lo que vean, que podemos ver aquí, es que, tenemos, al menos en el anillo, prácticamente, un porciento de polvo, en el, 99, porciento de polvo, el anillo es, un poquito distinto, porque si tiene una, población de partículas grandes, así como metros, o decenas de metros, relativamente, importante, pero, polvo es, más importante, para extendernos, para extendernos, poco, bueno, este es el anillo E, el anillo G, tiene un arco, más o menos, más o menos, y lo que tenemos, es una, una luz, esta luna, que está sometida, a estos impactos meteoríticos, y estos impactos de meteoritos, se están dispersando, continuamente, material, y este material, está cercano, claro, la dinámica, es más, hay un anillo más, recientemente, con el propio, espacial, Spitzer, fue interesante, aquí, lo que pasa, que cada vez, que pasaba, por esta región, las cuentas, de partidas energéticas, se iban para abajo, y siempre coincidía, más o menos, en un cinturón, bien definido, pues, esto hizo pensar, que había algo, que estaba, faltando, que estaba capturando, todos estos, electrones, particularmente, muy en efecto, y era precisamente, un cinturón de polvo, vean, la imagen, la imagen anterior, pues, es difícil ver este anillo, ponemos, proporcionalmente, el tamaño, este, este súper, súper anillo, pues, aquí estaría, precisamente, Saturno, muy, muy pequeño, y nuevamente, lo que vemos aquí, son dos lunas, periféricamente, a distancias muy, muy grandes, respecto a, a Saturno, también están siendo bombardeadas, que están dispersando, cantidades de oro, de polvo, esta es la imagen, de, del telescopio espacial Hubble, de este anillo, en esta roja, y el anillo E, pues, es de los anillos, más, en el, en el sistema solar, y bueno, hoy, Saturno, el anillo E, se produce, por diferentes procesos, uno es, toda la parte, tenemos un montón de lunas, que también están siendo bombardeadas, particularmente, hay dos, grandes, que están recibiendo, un flujo importante, de impactos meteoríticos, que hace que se disperse, todo este, también en el borde interno, el más cercano, al, estamos hablando, alrededor de, radios del planeta, una luna, muy particular, que les mencioné, al inicio, que es esta luna, en estado, eh, fractura, de sus, de sus polos, y que está emitiendo, a través de esas fracturas, géiseres, de alta, alta velocidad, de polvo, y que están, construyendo, pues, todo este material, que estamos, observando, aquí, y bueno, aquí, se puede ver la imagen, en ese lado, vean, comparativamente, con el radio, del, del planeta, y bueno, la posición de ese lado, es, pues, muy característica, respecto a Saturno, nada más, como un detalle, para que, de qué fuente, al menos, en el sistema de Saturno, pero este polvo, puede escapar de, Saturno también, es un porcentaje, pequeño, polvo, prácticamente, 90%, más de 90% del, del polvo, hay una eyección, más o menos, de alta velocidad, metros por segundo, el polvo, no sale tan rápido, sale suficientemente rápido, como para poder regarse, y estamos hablando, de agua, y nuevamente, una, importante cantidad, de material, muy orgánico, y algo sorprendente, pues, que tenemos, sal, sal común, que, ya, es el, o la parte, que está nucleando, estas partículas de polvo, ahora, esta composición, aquí nos lleva, también, obviamente, echando esta, gran cantidad de, estos géiseres, pues, nos lleva, precisamente, muy probablemente, que tenemos un océano, líquido, interno, por debajo de esta, polosur, no sabemos, qué tan líquido, pero, seguramente, tiene una extensión, considerable, este, océano, pues, está, digamos, produciendo, básicamente, por, bueno, aquí hay unos detalles, sobre, sobre, sobre este lado, son 252, lo había mencionado, antes, un periodo orbital, bastante corto, de escape, es muy, nada más, comparativamente, con, eh, las velocidades, a las que están, a las que están, saliendo, estos géiseres, perdón, y, una parte interesante, y, que tiene que ver un poco, con la composición, energía del albedo, para ver esa proporción, entre la energía que está, y la energía que refleja, es, punto 99, casi toda la luz, está, viendo, la luna, la está reflejando, esto nos está diciendo, que la superficie, está cubierta, de un material, muy, muy puro, estamos hablando, de agua, muy, muy pura, y claro, cuando empezamos, la comprensión, vemos que, eh, pues, básicamente, está agua, muy, y, entonces, lo que tenemos, como decía, es, lo que observamos, en el polo sur, no, precisamente, está, sería, más o menos, la imagen, terreno, y, lo que sucede, es que, hay fuerzas de marea, actuando, como la órbita, no es, circular, a veces, está más cerca, a veces, está más lejos, la luna, y esto, hace que haya, cierta tensión, que haya cierta tensión, en la propia luna, en forma de calor, parte de la capa de hielo, y eso, era, precisamente, este paquete de agua, reservorio de agua, que por presión, pues, o, al menos, es parte del fuego, que nos genera, precisamente, estos, estos haters, pero bueno, este es un ejemplo, en el caso de, de Júpiter, o, pues, bueno, los anillos son muy, tenemos que tener una, muy, muy particular, para poder, seguramente, como se ve aquí, en el mayor, de los casos, puede ser un pedazo, de estos anillos, y bueno, lo que se dice aquí, básicamente, tres estructuras, generales, que se deben, precisamente, al impacto, en estas, que están orbitando, más o menos, a estas, están, casi todos, el impacto, de los, de los anillos, en precisamente, con las, estas, de estas cuatro, vean, aquí están, tamaños, estamos hablando, de orden de 100 kilómetros, más grandes, pero, son lunas relativas, pero, aún así, son, de polvo, y, lo que tenemos es, básicamente, un, sería una especie de zona, está muy cerca, aquí nos, esta imagen, tenemos, los anillos principales, esta, es una imagen, cada, dos, pero, es difícil, aquí, más o menos, se ve, de ellos, algunas de estas, sondas, que se ven aquí, con verdaderas sondas, son, precisamente, la frontera, y todos tenemos, un, un par de anillos, muy, muy tenos, que se extienden, más o menos, como, quiero hablar, de otro, efecto, de otro efecto, sobre el, propio polvo, resulta que, fue por rocoso, más rápido, son precisamente, los granos de polvo, y debido a las fuerzas, como mencionábamos, pues, lo que podemos hacer, es acelerar, estas, altísimas, altísimas, bueno, aquí, nada más, dejé, brevemente, esto fue descubierto, por la sonda, es una nave, que orbitaba, orbitaba alrededor, todavía orbita, funcional, la última, de, las últimas señales, dices, aquí está, subieron, hasta, 2009, si no, todavía, creo que había, que estaba vivo, mantrando, internet, pero, prácticamente, la sonda está muerta, pero bueno, orbitaba, en una, en una trayectoria, para el sol, eso, pasaba, y, se utilizó, pero para poderla sacar, que tuviera este movimiento, bueno, cuando se aplicaba, a Júpiter, para detectar, en, en sus detectores de polvo, tal cosa rara, y eran cuerpos, granos, que estaban, a velocidades altísimas, el problema del, es que, a nadie se le ocurrió, ver partículas, que movieran, a más de 50 kilómetros, por segundo, entonces, lo que pasó, la parada saturo, estaba precisamente, en esos 50 kilómetros, por segundo, después, ya, haciendo dinámica, se vio que, las velocidades, eran, más allá de los, 300 o 400 kilómetros, por segundo, y, esto fue confirmado, después, por la sonda Galqueo, más tarde, por la sonda, Cassini, y bueno, aquí están, estas sondas, que todo está pasando, un poco exagerada, la, la, la gráfica que les pongo, pero bueno, tenemos ahí, sabemos que es, volcánicamente, al inicio, y esto, va regando, y genera, una especie, de toro, esto no es polvo, es, realmente plasma, aunque hay, hay polvo, este polvo, es acelerado, por el campo, magnífico, de, de, de Júpiter, la cuestión aquí, el polvo se carga, fácilmente, de, de electrones, o puede, fácilmente, al final, una carga eléctrica, efectiva, entonces, la dinámica, si es muy pequeña, estará dominada, por campos magnéticos, y eléctricos, entonces, según la carga, la carga es positiva, estamos, conectados, prácticamente, hacia afuera, son jalados, hasta el planeta, pero esto es algo, que sucede, solamente en Júpiter, sucede también, en Saturno, y sucede, probablemente, en los otros dos planetas gigantes, aunque, hay, no, no hay confirmación, no hay suficientes datos, para llegar a esta, a esta confirmación, pero bueno, de, de propiedades, estamos hablando, básicamente, de nanométrico, es decir, tiene que ser muy pequeño, para que, las fuerzas eléctricas, y magnéticas, sean más, que las gravitacionales, su densidad, pues, es, el agua, que sean agua, claramente, se crea, su composición, de silicatos, y de sal, no hay sal común, otra vez, esta, esta molécula, puesto de, de NACL, está haciendo, de una semilla, donde está formando, el grano, tiene, el energía de eléctrico, eh, y bueno, quiero mencionar, un poco, la fuente, como les decía, somos a una luna, más o menos, del tamaño, propia luna, del orden de mil, kilómetros, aproximadamente, de hecho, es un poquito más grande, que el planeta, y, se ve, que teníamos, que teníamos, vulcanismo, esto fue mucho antes, de, de algunas observaciones, directas, que confirmaron esto, en, cuando se acercaron, la cuestión es, que la órbita, tío, es, realmente, y entonces, quiere decir que, nuevamente, ha sentido a mucho estrés, y este estrés, pues, lo que hace es, calentar el interior, hasta fundirlo, y esta fusión, nos va a generar, cámaras, magmas, y estas cámaras de más, pues, al final, se van a conectar, hacia la superficie, ductos volcánicos, si uno hace más o menos, cálculo, de estas flexiones, ya disipadas, tiene, es, realmente, un vulcanismo, muy intenso, el vulcanismo, que se observa, es un vulcanismo, por mucho más intenso, del que se puede observar, en la tierra, es decir, tomen, como ejemplo, cualquier volcán, muy espectacular, en la tierra, bueno, no será nada, para los volcanes, que tenemos, en mío, y vean, pues, si uno puede ver, la excepción, a este tamaño, comparativamente, radio de la luna, pues, más o menos, se da cuenta, de la intensidad, de estas, inyecciones, las inyecciones, pueden llegar, en los casos, a 500 kilómetros, es común, que tengan, del orden de 50, 100 kilómetros, pero, las más, más intensas, son que, hasta 450, y bueno, las temperaturas, están aquí, pues, temperaturas, muy, muy altas, también, tiene que haber, material, estas temperaturas, pero bueno, al final, lo que tenemos, es, de punto caliente, muy similar, algo que está, en, en Hawái, es decir, estas, al final, lo que está lanzando, esto, básicamente, son gases, y es polvo, pero, de cualquier forma, cerca, vamos, de la, de la superficie, lo que tendríamos, serían como, lavas, múltiples, en realidad, que es lo que está sucediendo, tenemos un calcón, un del interior, finalmente, tenemos, estas, entonces, todas estas, vamos, en mío, son, precisamente, las marcas, que de, y bueno, debido, a esta, que tiene, esta luna, con respecto, a Júpiter, y claro, la parte, que, más interesante, para, para la plática, es que, el sitio está, para, relativamente, con Júpiter, en su campo, más lento, en una posición, muy particular, es decir, mucho del polvo, dado a velocidades, más altas, de la velocidad, quiere decir, puede salir, y, se van a regar, de esta forma, alrededor de, propio, de la propia, órbita, del sitio, y, según sus cargas, pueden ser, jaladas, por el propio, Júpiter, o, dictado, hacia el medio, interperietario, aquí, la cuestión es, estamos hablando, está dictando, más o menos, una tonelada, por ser, material, o, porque ese material, escapa, pero, al menos, del orden de un kilogramos, escapando, hacia el medio, interperietario, no es, pero, lo extrapolamos, y, consideramos, que es, más o menos, constante, pues, verán, más o menos, una distribución, relevante. Esto, se conoce, como los haces, de polvo, planetario, y, les digo, puede suceder, básicamente, cualquier planeta, gigante, bueno, pongo un poco, para, dar, cuáles son los, que están, que están, a emitir, lo que necesitamos es, cualquier ambiente, digamos, polvo, 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 es, suficientemente pequeño, como para que, la fuerza gravitacional, no sea importante, y, así lo sean, necesitamos un, mecanismo, es decir, que estén en un ambiente, de plasma, sí, pero rico, en, estén moviendo, rápidamente, y, también, iones, que, golpeen, con cierta fuerza, para dispersar, otras partículas, necesitamos un campo, más, de, centro y rotacional, como, el, los campos, en los planetas gigantes, bueno, teniendo eso, lo que vamos a hacer es, empiezan a mover, máximas velocidades, afuera, afuera del sistema, de la planeta, o, pero bueno, la cuestión es, todo este material, pues tiene un, viene de alguna, pues, si nosotros, pos, dar este, este material, analizarlo, no necesitamos, para saber, cuáles son las condiciones, de esa propia fuente, y de la misma forma, que la luz, de las estrellas, etcétera, pues podemos, también analizar el polvo, forma indirecta, o que la formación, de estas fuentes lejanas, puede ser inaccesible, para, para nosotros, y, quiero, entonces, nada más, darles algunos, de estos, de este polvo, un, un, un dobro, pues me parece, muy notable, fue esta sonda, SADO, esta NASA, SADO, que se acercó, precisamente, al cometa, WAL2, en 2004, se sumergió, la cola, hacia la coma, del cometa, y lo que hizo, fue captar, con estas celdas, de gel, las partículas, de polvo, y luego, se hizo pasar, cerca de la, una cápsula, que aterrizó, en, en los Estados Unidos, y bueno, se hizo, bueno, aquí está la recortación, aquí están algunos, algunos experimentos, ¿verdad? Esto no, necesariamente, del, del gel que tenemos aquí, esto es así, y vean, lo que va a pasar, es que, este, es como una, parece nada, es como una, puma, sintética, a base de silencio, en extremo ligero, en extremo ligera, aquí el punto es, queremos analizar, por, lo que tenemos que hacer, captarlo de alguna forma, que, o con un material, que no lo modifique, si lo modifica, entonces, estaríamos teniendo lecturas, erróneas, entonces, bueno, este material, es un sitio muy inojo, y entonces, las partículas, pues, mantienen sus propias, propiedades, pero bueno, aquí están, estas celdas, esto era como, una paqueta de, de tenis, cada una tenía, cada, tenía una, una celda con el, y ahí es donde, donde se capturaba, otro, documento que, bueno, el otro nada más, es una, una tampa de polvo, pero bueno, otro, otro instrumento, este digamos, si hace un análisis, de, de las partículas, es el, el acertador de polvo, o el CDA, famoso, bueno, famosos, chicos de polvo, aquí está, colocado, y lo que, lo que tenemos aquí, es este de, que está cubierta de, diferentes materias, entre ellos, oro, y algunas mayas, que no se, no se, está aquí, pero cada vez que atraviesa, una, una partícula de polvo, pues genera, eléctricos, a medida que va atravesando, entonces, es una primera etapa, que nos puede decir, qué dirección viene, es decir, cómo se están activando, diferentes sectores de la malla, nos puede decir, la historia, cuando se triangula, las diferentes, las mayas, que va atravesando, el siguiente es, voltea con el concepto, del detector, y como generalmente, es polvo, de muy alta velocidad, lo que va a pasar, es que, persa material, de hecho, el impacto está fuerte, que genera una especie, de nube de plasma, esta nube de plasma, está compuesta, de cargas eléctricas, o partículas, con carga eléctrica, positiva y negativa, y entonces, hay una, potencial, potencial, como en una pila, que hace que, si vos se vaya de un lado, vos se vaya de otro, y bueno, esto, está calizado, sabe, las corrientes generadas, pues yo voy a tener, un impacto, de cierta velocidad, y, de cierta masa, es decir, puedo inferir la masa, y la velocidad, de las partículas, y además, puedo inferir, la que viene, y esto nos da información, de dónde viene, polvo, qué composición, podría tener, claro, esto tiene que estar, obviamente, con, análisis, escópico, del material, que está, está por allí, pero es un sector, muy, ingenioso, y se ha ido mejorando, particularmente, la partícula, de este, de esto, venía en la nave, Ulises, luego hubo un, gemelo, mejoras en la, la Galileo, y en la nave, Cassini, si se mejoró bastante, el diseño, y bueno, es el, otro, otro instrumento, de la nave, probablemente, algunos, sepan, que esta, esta nave, tiene dos etapas, la dos, tiene un, módulo de aterrizar, y será, la primera misión, será aterrizar, cometa, tenemos, es la imagen, del, 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 mensaje, suponiendo, que si se logra, plantar, en la superficie, del, del cometa, bueno, déjenme empezar, con, con este, pequeño, detector, que se llama, monitor de polvo, DIM, así le llaman, por su nombre, es este, cubito, tiene, placas, en cada uno, de sus lados, como este, la parte de atrás, no, este, es para el cableado, y bueno, lo que va a hacer, estas placas, piezolíquicas, son, digamos, tales, muy similares, al, que se utiliza, en los micrófonos, si ustedes ven, por ejemplo, los micrófonos, que tengo, pues, con, no solamente, con, las ondas, sonoras, sino, una presión del aire, yo soplo, realmente, hacia el micrófono, esta pequeña variación, esta pequeña deformación, en estos cristales, pisoeléctricos, se tiene este micrófono, que hace, es generar, impulsos eléctricos, y esos impulsos eléctricos, dependen, precisamente, de, de, qué tanto se está, dando el cristal, es decir, tanto en área, como en fuerza, ese estrés, y así funcionan, el aspecto, está pensado, para, pues, recibir el grupo de partículas, por ejemplo, el, en el cometa, se, con mucho gas, y mucho polvo, estas partículas caen, y bueno, van a golpear, la parte superior, que está, pues, puede, dar directamente, estas caras, y bueno, a partir de, muchos elementos, yo puedo inferir, algunas de las, las partículas, también, más, el flujo, de partículas, que se está emitiendo, y, hay otro, esto, este está, en el orbitador, se llama, Cosima, o Cosima, que es un, analizador de, un espectrómetro de masa, digamos, pero, de masa, de secundarios, bueno, este, este es el, funciona también, de una forma, relativamente, simple, lo que tiene, es, el polvo, por así, es capturado, en el campo, como se ve, queda ahí pegado, la cámara, que, que lo ubica, y ya, sabiendo, de la partícula, capturada, hay un haz, de iones, básicamente, de un material, noctivo, indio, en este caso, que empieza a bombardear, y entonces, el bombardeo, esa partícula, que, o dispersa, partículas, también, de la partícula, de polvo, y entonces, átomos, digamos, y estos átomos, son, acelerados, por campo eléctrico, y, ¿cuánto tiempo, tardan? Eso dependerá, de su masa, y eso nos puede decir, qué tan masivos son, pero también, nos puede dar, una idea, de la propia, y otras propias, de las, de las partículas, de polvo. Bueno, ese es un diagrama, no, traeré, que es más, ok, pero déjenme, concluir, algunas cosas, un poco, para darle, a la, a la plática, bueno, el polvo está presente, totalmente, está ahí, todo el, terrestelar, la otra es, pues, finalmente, son estos, cajeros cósmicos, de los que hablábamos, porque, bueno, puedo analizar, las fuentes existantes, a partir de, de los granos, y no necesariamente, del análisis, de la propia fuente, que en muchos casos, puede ser, accesible, y con eso termino, gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.